Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué están? Hola. 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 Bueno, esperad unos segunditos mientras los demás se conectan. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Hola, hola. Me escuchan. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Isa? Bienvenida. Por ahí veo a Francisco. A Eben, Eben, Ebenor, Ebenor, Ebenor. Ebenor. Hola, Luis. Buenas noches. Hola, Josecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En El Salvador o en Nicaragua? No, para Honduras. Me dijo que voy para Nicaragua. En Nicaragua estoy. Qué bárbaro. Bueno, eso me gusta que desde donde estemos, ¿verdad? Podamos conectarnos. Felicidades. Felicidades. Que está. Así es. Bueno, vamos a ver un tema bien interesante. Sé que a muchos les va a interesar ver esa parte del tema que vamos a abordar. Ok. Por ahí veo a Luis Alberto. Veo a Albita. Hola. Ya listo. Selene. Ok. Bienvenidas. A Lourdes. Por ahí está Lourdes. Christopher. Hola, hola. Aquí estoy. Excelente. Excelente. Estamos dándonos segunditos. Es viernes y bueno, no sé cómo estuvo el tráfico ahora. Para los que se mueven de un lugar a otro. Esperemos hayan ya llegado a sus hogares. Y también no los haya agarrado la tormenta, ¿verdad? No sé si en los diferentes puntos ha habido lluvias. En la zona donde estoy, sí, está una fuerte tormenta. Así que ojalá no tengamos problemas de audios. Hola, Ricardo. Bienvenido. Ricardo. Hola, hola. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. 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 Jocelyn. Buenas noches. ¿Está por ahí Jocelyn? Hola, Lili. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Bien. Vamos a ir abriendo nuestras camaritas lo que podamos. para irnos yendo, saludando, conociendo un poquito más. Me ayudan con sus camaritas. Gracias. Gracias. Ebenor. Así es. Ebenor. Me está costando. Me está costando pronunciarlo, pero sé que lo voy a lograr pronunciar bien. Buenas noches a todos. No sé si ya me había nombrado en la asistencia, Lick, va a disculpar que vengo llegando. Todavía no le he pasado. Estábamos dándole unos minutitos a los demás compañeros que se nos conectan, pero justo ahorita vamos a iniciar con la asistencia. Bien. Jocelyn Melanie Díaz. Gracias, Lick. Gracias. Patricia Elizabeth todavía no está. Cintia aún no está. Juliana tampoco. Luis Alberto. Presente. Gracias. Isa María. Presente. Gracias. María de Lourdes. María de Lourdes. Correcto. Presente. Lourdes. Cero. Ok. Zaira. Zairita. Ah, Zairita. Creo que dijo que iba a estar de vidente, pero no la veo conectada todavía. Claudita Guadalupe, Salinas. Hola, buenas noches. Presente. Bienvenida. Liliana, Carolina, Lili. Todavía no se nos conecta. El otro compañero tampoco. Ok. William Francisco. Todavía no se nos conecta. Presente. Ah, perdón, 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 Francisco. Es que, ok. Blanca Carolina, todavía no se nos conecta. Berito. Buenas noches. Buenas noches, Lidencia. Bueno, están ya presentes. ¿Dónde estará Albita? Albita. ¿Dónde está? Presente, Lili. Gracias. Marían todavía no se nos... Marían, no, no la veo todavía. Eh, Carlitos un poco. Ricardo Ernesto. Gracias. Gracias. Eh, Daniela todavía no. Christopher Abraham, bienvenido. Hola, Lili, presente. Gracias. ¿Conocerán por ahí a José Jonathan Pérez? ¿Quién será? ¿Quién será? Preséntale. Gracias. Eh, Abigail Zabaleta. Preséntale. Gracias. Y Lucía Esmeralda. ¿Alguien se me ha quedado que no? Ah, Fidel Fonso. Lucía. Gracias, Lucía. Presente, presente. Este, este, voy a estar de oyente porque tengo que manejar de San Salvador a Chalchuapa. Sí, con precaución porque no sé si está lloviendo. Hay que tener cuidado. Vaya. Ay, si lo llamo y se me olvida, no voy a contestar, porfa. Bueno, gracias. Vaya. Eh, ¿alguien más que no haya mencionado? ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, que, bueno. ¿Qué mal es saber? Ebenor, su apellido es Ponce, ¿verdad? Ponce Argueta. Mi nombre es, no sé si lo tiene ahí, pero mi nombre completo es Marto Ebenor Ponce Argueta. Ahí se lo escribí en el chat. Sí, sí, sí. Vaya, voy a, voy a consultar porque fíjense que en este, en este listado no me aparece. Quizás por eso, porque como no, no me enviaron el link ayer, no, el antier fue, ¿verdad? Sí, sí, antier. Alguien, sino que una compañera me lo, me lo dio. Ah, vaya, sí, por eso no me, no me aparece. Ah, pues lo voy a agregar acá, permítame. Sí. Acá, ahorita. En el chat de WhatsApp lo puso. Sí, aquí en el otro. No, aquí, acá. Ya, acá está. Uy, ok, acá está. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Ok, bienvenidos. Estamos ya en recta final de la semana. Todavía nos faltan algunos, el parte del día de mañana. Así que a ponernos las pilas, a sacar energías, que eso es lo que nos mantiene día con día así fuerte. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a, hoy nos vamos a hacer repaso para que podamos ver la parte teórica y al final, pues, podamos ver la parte de aprendizajes. Muy bien. Y vamos a comenzar con, ¿qué es para ustedes un recorrido? ¿Qué es un recorrido para ustedes? ¿Qué es un recorrido? ¿Me ayudan con las respuestas? ¿Qué es un recorrido? Un camino, un camino. Y cuando hablamos de recorrido del comprador, ¿qué se le viene a la mente? ¿Lo urdes? Es la serie de pasos que utiliza la persona en la decisión de compra, desde la identificación de la necesidad o el deseo, hasta visualizar el producto o el servicio que suple esa necesidad de deseo, hacer la comparativa entre otros productos o servicios para ver cuál le conviene, por ubicación, por precio, por color. Y esto puede incluir también el proceso de preguntar a otras personas si les ha funcionado y llegar a la tienda o contactar con la persona en línea y realizar la compra. Y el post-compra, o sea, la satisfacción del cliente. Ah, sí. Lo urdes nos dejó sin la clase. Perdón. Ok. No, tranquila, tranquila. Qué bueno, porque eso nos permite también que podamos compartir la experiencia, ¿verdad? De ese aprendizaje que ya tenemos. Y la verdad, yo sumamente feliz que ustedes puedan compartir eso y poder enriquecer la clase, que no solamente sea la parte teórica. Bien, cuando hablamos de recorrido, nos referimos a todo ese viaje o todo ese recorrido, ese caminito que hace nuestro cliente, ¿verdad? Que es el comúnmente conocido como ese embudo de venta, ¿verdad? Que sé que muchos lo conocemos. Y eso, pues, es el paso a paso que va dando el cliente. Y también en el paso a paso que va dando el cliente, también podemos identificar elementos bien importantes, como por ejemplo, el reconocimiento. Podemos ver la parte del leite. Podemos ver la parte de la post-compra, entre otros elementos. Que también conocer este recorrido que hace nuestro cliente nos permite poder identificar el comportamiento que este tiene y de esa manera nosotros poder diseñar estrategias que sean apropiadas y que éstas le generen interés también al cliente. Dentro del recorrido, primero tenemos un par de etapas entre las que podemos hablar a partir de la conciencia. Es decir, que en esta parte se identifica una problemática que existe y aparte de existir esa problemática, encontramos nosotros como quienes le dan esa parte de poderle suplir esa necesidad. Es decir, quienes le resuelven esa problemática identificada o esa necesidad con nuestro comprador. Además, el comprador, pues como ya lo decía la compañera, hace la comparativa, busca, pregunta, indaga, averigua, le pregunta a la comunidad si este producto le funcionó, no le funcionó, si el servicio le ha o no le ha funcionado. Ejemplo de ello, cuando ustedes deciden comprar un nuevo producto, muchos compramos por impulso, pero muchos analizamos primero qué es lo que vamos a comprar. Creo que la mayoría hacemos el ejercicio de decir qué es lo que necesito, para qué lo necesito, por qué lo necesito. Hacemos ese análisis. Si no sabemos cómo funciona, preguntamos, hay productos o hay servicios que se realizan por impulso. Ya ese es otro tipo de estrategia y esa es aplicada a la venta. Sin embargo, en el tema de Inbound Marketing, lo que nosotros estamos viendo es precisamente esa conciencia que se tiene para con el comprador y que este, pues, también poder explorar esas diversas situaciones que él tiene. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no hacemos este ejercicio? Bueno, pues, difícilmente vamos a poder conocer esas necesidades que el comprador tiene. Luego, dentro de las etapas que realiza o el recorrido, y ya lo vamos a ver así como graficado, tenemos la parte que hace la investigación. Es decir, que el cliente o el usuario, o en este caso nuestro comprador, empieza a generar, a conocer e identificar las diferentes opiniones. Si no, por ejemplo, Claudia, ¿está por ahí? ¿Claudia? No, no está por ahí. Hola, veamos a... Hola, hola. Abby, hola, hola, Claudia. Ah, no, pues no, no se preocupe. Vamos con Blanca, entonces. Blanquita está por ahí. Blanquita. Blanca Carolina. Carito. Ya me acordé que Carito me dijo. Carolina. Abby, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Sí, Liz. Hola, Abby. Recuérdeme, ¿en qué trabaja usted? Trabajo en Cibacop DRL, cooperativa Cibacop. Ok. ¿En qué área está usted específicamente? Pues, por el momento estoy en call center. Ok, en call center. Bien, cuando estamos hablando de qué recorrido o qué pasos son los que hace el cliente. Ustedes me imagino que atienden la parte de información o qué tipo de atención brinda usted. Bueno, doy dos tipos de información. Una es atender a las consultas en línea que se hacen por medio de la página web. Y la otra es directamente cobro. Ok. Vámonos con la primera. Vamos con la primera. ¿Cuál, qué tipo de consultas son las que encontramos? Usualmente son información de cómo asociarse, los requisitos para un crédito, para los ahorros, tipos de ahorros que quieren. Más que todo saber si está lo que les sirve a ellos, pues. Porque a veces necesitan créditos y no está como en la capacidad de ellos. Entonces, ahí se quedan. Pero hay otros que sí, sí, con el proceso. No es el segmento para el cual ustedes están trabajando, ¿verdad? Simplemente no son el segmento que nos interesa de pronto porque no cumple con ciertos requisitos, etc. Ahora bien, en esta etapa, si vemos, la primera etapa que ha hecho el cliente es la conciencia, ¿verdad? Es decir, necesito un crédito, necesito información de ellos. Luego vamos con la parte de investigación. Y vemos que en esta parte de investigación. Ok. Que en esta parte de investigación, el cliente ha hecho consultas, ha hecho, toma la información. Y luego de eso, vemos que no precisamente en esta etapa, quiere decir que el cliente probablemente haga la compra. Digamos que en este caso nos referimos a compra, adquirir el producto o servicio. Llámese este crédito, llámese asociarse, llámese una cuenta de ahorro, tarjeta, etc. Entonces, en esta parte, el cliente está investigando, queriendo saber cómo funciona, qué cosas puede o qué es lo que le genera interés. Y la compañera misma decía, para saber si en realidad es a lo que en realidad está buscando. Es decir, si satisface o no la necesidad. Y esto lo podemos ver regularmente, ¿eso se genera a través de la página web o a través de redes sociales, Abby? Es a través de ambos. Bueno, ahorita estoy manejando la consulta a través de Facebook. Y de igual forma, son las mismas preguntas, son las mismas inquietudes de las personas. Es casi, casi las mismas preguntas en todos. Ok, así como que copies pay. Sí, exacto. Y ojo con esto. Estoy, estoy haciendo una conjetura. Me imagino que eso en la página aparecen en preguntas frecuentes. Están las respuestas en preguntas frecuentes o en respuestas frecuentes. Sí, bueno, sí, no. Las páginas de la cooperativa son muy clásicas, por decirlo así, porque no tenemos muchas preguntas automáticas. Sí hemos ido como tratando de agregarlas nosotros, de ver cuáles son las que más nos dicen y tenerlas ya como preparadas para poderlas responder. Pero en sí, automatizadas no están. Ok, no están automatizadas. No, me refiero a la pregunta, por ejemplo, en los sitios web muchas veces tenemos la viñeta o las veces que dice preguntas frecuentes. Y las preguntas frecuentes son precisamente esas preguntas ya con una respuesta general. Porque al final usted brinda una respuesta casi que genérica. ¿O es una respuesta personalizada? Es en parte genérica, pero bastante personalizada. Porque si utilizamos preguntas, respuestas genéricas que no den mayor información por motivos de seguridad. Pero si tratamos de que sea un poquito, que ellos vean que si están hablando con alguien. Porque a veces piensan que están hablando con bots. Y empiezan como a solo a mandar palabritas. Entonces ahí uno trata de ser como más, de decirles incluso el nombre. Para que ellos sepan que están hablando con una persona. Y que ya ellos puedan sentir un poco de más confianza al momento de preguntar. Ok, de hecho, hay mucho, usted puede configurar también, ¿verdad? El bot. Y regularmente en redes sociales. Entonces, si se dan cuenta, el cliente acá está haciendo esa parte de investigación. Y el usuario o el cliente o ese comprador busca tener una respuesta. Y le hacía la pregunta a la compañera. Porque muchas veces las páginas o en las diferentes redes sociales encontramos la respuesta o la pregunta frecuente. Y muchas veces o porque no leemos o porque no hemos identificado dónde está la pregunta o porque queremos estar seguros. Porque como estamos en esta etapa de investigación, yo quiero escuchar que alguien me diga, miren y Anel, si la pregunta que usted nos hizo, si es la respuesta. O fíjese que estos y estos y estos son los requisitos, estas son las condiciones, estas son las formas que usted se puede asociar. Con tanto usted abre una cuenta de ahorro. Le tenemos estos y estos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, el usuario o el comprador espera que obtener esa retroalimentación, esa respuesta en la cual pueda suplir la necesidad. Y ya todo eso, el cliente o el comprador ya hizo su propia indagación. Es decir, ya vio reseñas, ya vio comentarios, ya vio menciones, ya vio los comentarios. Si no, vea usted que cuando busca comprar un producto o servicio, lo primero que vemos es ver la imagen y le damos ver a los comentarios. Y nos ponemos a leer, y que empezamos a leer, que miren, no me responden, les he escrito y no me han contestado. Sigo esperando la cotización. Empezamos a ver que no hay una respuesta. Entonces, nos quedamos con la duda y cuando vemos ese tipo de respuestas, decimos, bueno, si no responden, ¿para qué voy a preguntar? Voy a buscar otro mejor. Entonces, esta fase es precisamente eso. ¿Cuántos de ustedes han vivido un caso similar donde usted dice, tengo intención de comprar, pero veo que no me responden, veo que no me dan esa información que yo quiero? ¿Cuántos de ustedes lo han vivido? Lévateme la manita. ¿Con qué tipo de productos lo han vivido? ¿Me ayudan, porfa? ¿O con qué tipo de servicios? ¿Y dos participaciones? ¿Con qué tipo de productos o servicios lo han vivido? Lourdes. Pues, sí, una vez quería adquirir unos productos específicos, eran unos llaveros, y pregunté y me contestaron tres días después, y entonces yo ya había hecho la compra en otro lugar. Entonces, o sea, estaban muy lindos, pero yo los necesitaba en un momento específico y pues no los obtuve, y pues procedí a la segunda opción. Bueno, me voy a contar una anécdota de aprendizaje a todos. Al menos le contestaron luego. Justo ahora, por la tarde estaba recordando con esa anécdota que hace justo un poquito más de un año necesitaba hacer un evento. No sé si les dije del que me contestó en diciembre. ¿Ya les había contado? Sí, nos comentó en el grupo anterior. Ah, en el grupo, pues les vamos a contar a los compañeros. Les compartía de que yo tenía un evento, un hotel de playa, necesitaba un hotel de playa en la zona de... En la zona de oriente, bueno, coticé, me recomendaron el lugar, llamé al lugar y me dijeron, fíjese que el encargado no está, aquí están los números de WhatsApp, ahí está la página, consulte. Bueno, me voy a WhatsApp, no me respondieron. Bueno, en la última opción voy a redes sociales porque cuando ya usted tiene la intención de hacer la compra, creo que muchos tenemos o hemos identificado que si encontramos el número de WhatsApp, nos vamos directo al WhatsApp, más no al Messenger. Y no me respondieron en WhatsApp, dejé el mensaje en Messenger. Era un evento para un poquito más de aproximadamente 50 personas. Y yo esperando porque ya me habían recomendado el lugar, yo ya había visto fotografías, ya me habían dicho un precio estimado, estaba en el presupuesto que se contaba para esta actividad, el lugar me gustó, etcétera, etcétera. Y a mí me contestaron por ahí por el 20 de diciembre, como tres meses después, yo lo había pedido la información por ahí por, así como por agosto, final de agosto, septiembre, y el evento era para octubre. Y todavía me dicen, mire, todavía, este, ¿cuándo va a ser el evento? Y yo, ¿qué ánimo me iba a tener de responder en ese momento? Entonces, imagínense, si no respondió en el instante, el cliente busca segunda, tercera, cuarta opción, porque cuando nosotros, y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado, si no queremos perder a esos leads, porque esos inicialmente fueron atraídos, están en esa fase de conversión, que se concreta esa venta, y si en esa parte yo no tengo cuidado de atender, no tengo el cuidado de dar la información, de dar lo que necesita, ahí automáticamente perdí, porque les digo, o sea, si a mí me preguntan de un lugar, yo simplemente ni siquiera menciono el nombre, porque sé que no responden. Entonces, ¿para qué vamos a invertir tiempo en algo que no me va a dar frutos o no me va a dar la respuesta que necesito? Entonces, es ahí donde vemos que la parte de investigación y la parte de donde el cliente compara precios, ve las características, consulta con amigos, familiares, y aparte de la indagación que ella hizo, es bien determinante para poder seguir con las acciones. Luego de eso, vamos con la consideración, ya en esta fase el cliente o el comprador empieza a generar esas evaluaciones, es decir, como ya comparó, ya vio cuál le interesa más, cuál le da mejores promociones, la oferta disponible que tiene, ya vemos qué es lo que le interesa, etcétera, etcétera. Y es aquí donde puede generar ese proceso, ¿verdad? De compra o de recorrido que este hace. Luego, estamos en la etapa de decisión, y es aquí donde el cliente dice, bueno, ¿compro o no compro? Y muchas veces, en la etapa de investigación, muchas veces aquí en esta etapa de investigación, a partir de la satisfacción de necesidades, la información que ha encontrado, las reseñas y la comparación de precios, muchas veces ahí le da o toma la decisión antes precisamente de hacer esta consideración, sino que ahí toma la decisión. Y eso es algo que debemos tener bien claro nosotros, porque si en la fase de investigación este usuario tomó la decisión, se saltó este paso, es decir, se saltó este paso, y se va directamente a la decisión, es ahí donde nosotros tenemos que brindar lo que en realidad nosotros tenemos a disposición, lo que pues va a suplir la necesidad que este cliente. Y luego de eso, venimos con otra etapa llamada post-compra, y esa post-compra, pues es, primero que nada, hacer la evaluación del seguimiento de la venta, ¿verdad? Es decir, que veamos qué tanto le fue satisfazgo o brindó la satisfacción que esperaba el usuario, a partir de ahí vemos que también este mismo puede darnos, por ejemplo, un comentario positivo, darnos una reseña, darnos una recomendación, porque recordemos, y lo veíamos el día de ayer, cuando veíamos el flywheel, donde veíamos ese ciclo, ¿verdad? O sea, que esperamos que también a partir de la metodología del inbox marketing, no solamente se quede en la venta y que de ahí ya no pase, sino que ese también recomiende para continuar con ese ciclo, y en ese ciclo, en una parte de post-compra, pues pueda también brindarnos una reseña favorable o un comentario adecuado a lo que nosotros estamos vendiendo o comercializando. Y también, y era lo que le decía en su momento, que este, que el proceso del recorrido que hace el comprador, le decía yo, en esta parte probablemente en la investigación, él se salte el paso y haga la decisión, ¿verdad? Tome esa decisión. Por eso se dice que el recorrido no es un proceso lineal. Es decir, que ni comprador, ni usuario, ni cliente puede hacer diversas las etapas, puede realizarla, regresar, puede saltarse una de las etapas, etc. Y esto también nos permite también identificar qué características o preferencias tiene ese comprador sobre el producto o servicio que nosotros estamos promocionando, vendiendo o tenemos adictuos. Y luego, preguntas hasta acá. Preguntas. Ok, adictus. ¿Dudas que tengamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Javi? ¿Otita? No, todo claro. Todo claro. Si vamos relacionando el flyaway, el embudo de conversión, la metodología inbound marketing, con el proceso de compra que éste tiene, y el hecho de poder hacer este ejercicio, usted se le va a facilitar también en los medios digitales, saber cuáles son esas necesidades y cómo nosotros podemos cumplir con ellas. Ahora bien, como les mencionaba, este no es un proceso lineal. Sí hay una forma de poderlo identificar, pero no es un proceso lineal. Y esto es la parte donde se tiene que tener claridad cómo va a resolver o solventar cualquier situación que se nos presente. Ahora bien, ya implementado desde el enfoque de la metodología, donde decíamos cuáles son las etapas que éste sigue. Y lo vemos a través del reconocimiento, la consideración y la decisión. Estas son como las etapas así como más puntuales o más específicas en las cuales tenemos esa vinculación con el cliente. En la etapa de reconocimiento, ya lo veíamos, que está tanto alineada, está en conjunto con la parte de investigación, y esto nos permite tomar las diferentes formas de poder aplicar. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar o cómo vamos a reconocer todas estas etapas que este cliente? Antes de que pasemos ahí. Ok, voy a detener un ratito. Compartir. Como ya los quiero escuchar. Ok. Vamos a comenzar con el ejercicio. Quiero escucharlos, que necesito tres voluntarias o voluntarios en este momento. Tres voluntarias o voluntarios. No se peleen. Todos vamos a participar. A ver. Ahí veo a Albita ya que abrió micrófono. No. ¿Dónde era Albita? Ah, sí. ¿Sí o no, Albita? Por chacazo. Ay, por chacazo. No. Ok. No sé si va a participar, si no le damos oportunidad a otra compañera. Vamos a ver. Ah, sí. Voy a cerrar mis ojitos y voy a ver quién me sale. Ay, lo burdes, me salió. Isa y José. Ajá. Yo ahorita no puedo. Ah, vaya, vaya. Ah, pues elija un compañero o compañera. Eh, no sé. Que no sea de los que. Vaya. Eh, Luis Alberto está por ahí. Sí. Vaya, ustedes van a, vaya, así rapidito. Eh, necesito que me compartan ahora en relación a esto, ya sea a través del canal digital o, eh, ya sea redes sociales o sea a través de la página. Eh, sitio web, si aplica, ¿verdad? Y si no, quiero conocer ese recorrido que hace su cliente en canales tradicionales. Las y los escucho. Es decir, que me cuenten ese recorrido que hace su cliente y usted cómo aborda ese seguimiento con el cliente. ¿Quién comienza? Te voy a dar diez segundos para que piense. Una consulta. Sí. Y, y puede ser, o sea, como yo tengo varios clientes en la agencia, puede ser cualquiera, cualquiera de ellos. Es una cosa hipotética. O sea, eh, cuando nosotros hacemos, este es el Burner, eh, el Burner Journal, eh, perdón, el Bayer Journal, y por ahí está otro, otra herramienta que está así, no la, no la, no está tan relacionada, pero en un canal tradicional también se puede aplicar el, el Journal, el Consumer. Ay, sí, el Journal, el Consumer, sí, ese, en el cual usted hace los paso a paso, ¿verdad? Donde ve, por ejemplo, la percepción que tiene el cliente, vemos los agentes organizacionales, vemos los agentes, las acciones del usuario, vemos también las acciones de mejora. Ok. Ok. Eh, vaya, por ejemplo, yo tenía a un cliente que eran unos jugos, eh, jugos, así como de lonchera. Entonces, para lanzar una, una nueva variedad de, de, de sabores que se iban a lanzar, se iban a, se dieron a, como las loncheras saludables. Entonces, le íbamos a hablar a mamás, más que todo, a mamás de niños pequeños. Entonces, eh, construimos el Customer Journey, entendiendo cuáles eran primero sus rutinas de vida, eh, entendiendo qué es lo que hacían, aparte de levantarse, arreglar a los niños, qué medios plenen, en, eh, eh, a qué medios están expuestos, desde que se levantan hasta que se acuestan. Entonces, cuando se levantan, la mayoría de personas, lo primero que hace es ver el celular, ya sea por la alarma, ahí vieron que les cayó mensajes, ese tipo de cosas. Eh, se levantan, hacen los desayunos, preparan la lonchera, eh, algunas mamás ponen, de repente, caricaturas para que los niños estén tranquilos en lo que ellas están haciendo las loncheras. O, eh, algunas también puede ser que esté viendo la entrevista, eh, de un noticiero, ahí depende del gusto de cada, y del, y del nivel socioeconómico en el que estén cada una. O sea, pero, pero digamos que hay varios puntos o touch points a los que se exponen, eh, de repente ya van en el carro, van a dejar a los niños, los que tienen carro, eh, pueden oír la radio, si los niños están pequeños, muchos escuchan, eh, radio cuando están chiquitos, ya grandes, ya no quieren escuchar nada de eso, porque quieren oír Spotify y todo eso, ya no, y ellos son los dueños del carro, entonces uno no puede poner nada. Eh, después ya dejan a los niños y digamos que comienza su día, si no trabajan, ya se van a su casa y hacen toda su rutina de, de limpieza, almuerzos y esas cosas. Entonces, si trabajan, ¿en qué medios están expuestos? Entonces nosotros revisamos, por ejemplo, el correo, eh, pueden escuchar radio en la oficina o el Spotify o de nuevo, eh, cuando salen a almorzar, ¿a qué medios en la calle están expuestos? Eh, digamos que así va cumpliendo hasta que regresa al trabajo o regresa a su casa, va por los niños, otra vez se expone a los avisos de la calle, a los avisos de la radio, las redes sociales, si tiene, eh, la costumbre de revisarlas en algunas horas o simplemente está contestando lo WhatsApp o el chat del Messenger, cosas como esas de, de Facebook y eso. Ya en la noche sabemos que tipo siete de la noche comienzan como los, los incrementos, eh, de visita en las redes sociales, así como también nosotros le decimos los encendidos en televisión, por ejemplo. Eh, la gente que mira los noticieros en la noche, que todavía los ven en muchos, en muchos, eh, hogares. Entonces, ahí es donde incrementan esos encendidos. Ya los que bajan son radio y ese, ese tipo de medios. Y obviamente los de las redes sociales también se disparan siempre a partir de las siete de la noche, eso se dispara. Entonces, en toda, en todo eso que están navegando y todo, ahí es donde nosotros podemos, eh, encontrarlos que están un poco más vulnerables o más receptores al mensaje. Ahí es donde nosotros podemos, ahí es donde nosotros podemos encontrarlos, les podemos ofrecer la nueva campaña, ya sea tradicionalmente, y también ofrecerles, por ejemplo, las recetas en el sitio, en el sitio de, de los jugos, ya sea en Instagram o en Facebook o lo que sea, las recetas saludables para las lucheras de los niños, acompañadas de jugo tal. Eh, ese tipo de, de, de contenido que no es, eh, sólo venta y promoción del muy producto sino que le damos un contenido que a las mamás les pueda interesar. Testenidos de valor, son contenidos o la propuesta de valor que hacemos o la marca. Exacto. Ajá, entonces buscamos interactuar con el target, que en este caso son las mamás, eh, interactuamos con ellas y, eh, podemos conectar con ellas. y podemos también ofrecer como regalar un kit de jugos con alguna otra cosa que tenga que ver con lonchera y que participen en promociones y ya ahí se va como digamos fidelizando también al target para que se queden con nosotros y nos prefieran cuando vayan al súper, por ejemplo. Entonces ese tipo de estrategias son las que vamos ahora ya combinando de acuerdo al Customer Journey que le hacemos al target, en este caso a la FAMAS. Excelente, porque fíjense que esa herramienta es una herramienta de una metodología llamada Design Thinking que nos permite pues todo lo que la compañera Isa nos ha hecho ese recorrido y también aplicar esa herramienta también nos permite poder ver en el paso, por ejemplo en el paso uno que es desde que se levantó la mamá, ¿verdad? De que sonó la alarma, en ese paso que dio a esa persona, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar? No en el sentido de que la mamá va a mejorar, sino que yo, ¿qué puedo hacer para que empecemos desde buena mañana que mi marca empiece así como a generar ese branding o ese posicionamiento en la mente de ese consumidor para que al final, como decía la compañera, no solamente es la parte de venta y se lo mencionaba que aquí vemos la parte de propuesta de valor. ¿Por qué de propuesta de valor? Porque si vamos a ver marcas de jugos, hay una cantidad de marcas de jugos desde la más nutritiva hasta la más dañina para el cuerpo por todos sus componentes que tiene, guardados de azúcares, etcétera. Y ahí es donde vemos qué es lo que yo estoy ofreciendo como marca. Bueno, mi propuesta de valor es generarle, por ejemplo, o facilitarle a la mamá, por ejemplo, una receta, qué componentes tiene esto, que sean alimentos saludables. Y empezamos así a hacer ese ejercicio de propuesta de valor. Es decir, ese elemento diferenciador que tenemos y se lo aplicamos ya al Customer Journal, que es el mapa del recorrido del servicio o del producto, en el cual nos permite generar esa estrategia. Ahora bien, ya aplicado a esto, ahí nos reducimos con algunos pasos, ¿verdad? Porque esto lo vemos desde el enfoque de la web, ¿verdad? Por eso le decía que en canales tradicionales, cuando usted va a hacer la pregunta, le decía si es canal tradicional o canal digital. Si es un canal digital, lo vemos, esos pasos que acaba de mencionar la compañera son los mismos que hace el cliente que le dio clic a la página porque le apareció el banner, le apareció la publicidad, porque le apareció en redes sociales, empezó a navegar, ya sea en el sitio web o en la landing page, o en la fanpage, etc. Empieza a hacer todo ese recorrido, todos esos pasos, y si la empresa, en este caso, hay un canal en el cual hay una venta en línea, es decir, que detrás de hacer el sitio, del blog, de lo que sea que estemos utilizando, haya alguien que esté generando esa venta, se logra concretar, y si no, le dejamos la curiosidad al cliente para que el cliente también venga y busque el canal físico. Entonces, así como decimos, este es un trabajo bien específico que hacemos desde o u orientado desde el canal tradicional con el canal digital. Por eso les decía en algún momento que no podemos dejar de lado las diferentes estrategias que tenemos, más con las marcas que nosotros estamos trabajando o estamos queriendo posicionar. Entonces, ese es un excelente ejemplo que ahora con este ya unido, esta herramienta, ambas herramientas, perdón, se vuelven poderosísimas porque ya no solo veo la parte tradicional, sino que también veo la parte digital y así, ¿verdad? No dejamos ese huequito o esa brecha para que venga otra marca y tome ese espacio, ¿verdad? ¿Por qué no dejamos esa brecha? Ah, porque estamos generando esa propuesta de valor o ese elemento diferenciador que las demás marcas nos están ofreciendo. Por ejemplo, generar interés que el producto que le estamos ofreciendo es un producto saludable. Muy bien. Gracias, Isa, por ese mega ejemplo que nos puso. Ok, ¿quién seguía? Lourdes. El recorrido que hace su cliente. Bueno, continuando con el ejemplo de los jugos, para hacerlo como completo. Ok. Ok, me parece. La mamá desea una bebida para... Tu necesidad. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora lo corta por ratito, Lourdes, pero sí. Ok, la mamá, la necesidad es una bebida para la lanchera de sus hijos. Ok, entonces en algún medio ella fue expuesta a diferentes marcas de jugos, de bebidas, puede ser en polvo, puede ser líquido, puede ser para preparar, etc. Ok, entonces, las necesidades y la bebida. Le creó el interés ver ya sea el spot, escuchar la cuñada de radio, ver una valla o algún contenido en redes sociales. Les llamó la curiosidad. Si la marca tiene algún contenido de valor, por ejemplo, recetas para lancheras saludables, la mamá va a ver suplidas dos necesidades, un buen producto y tener las recetas, o sea, toda la lanchera. Ok, entonces, en ese punto mi marca comenzó a ganar, porque ya tiene la atención de la necesidad. Ahora bien, pasa al siguiente paso, el punto de venta. ¿Puedo ser que yo me acerque o la mamá se acerque al supermercado y el producto esté en el supermercado al precio accesible? Puede ser que el producto esté en la tienda, aunque el precio quizás sea un poco mayor que el supermercado, pero lo puede pagar. O puede ser que la marca tenga servicio de delivery a través de una aplicación, que yo no pueda ir al super, pero que la aplicación, aunque me tenga un costo adicional, me represente una ventaja, porque el producto va a llegar a mi casa y yo lo voy a tener. Entonces, todas esas consideraciones, el producto va ganando o la marca va ganando sobre decisión de compra versus otras marcas que no ofrecen el mismo precio o no ofrecen los mismos beneficios o no me han dado opciones de lancheras saludables o no tienen delivery. Cuando yo ya obtengo el producto por el canal que haya sido, yo ya realicé el último paso, entre comillas, que es la compra. Pero verdaderamente, el último paso es la satisfacción y mi retroalimentación, que puede ser que yo les siga dando like a los posts de estas marcas en redes sociales, porque me interesan las recetas que ponen y en mi siguiente compra voy a volver a elegir la marca. O sea, voy a hacerme consumidora recurrente, voy a tener sentimientos positivos hacia la marca cuando yo la vea en alguna publicidad en el exterior o escuche las cuñas en la radio o vea el spot en la televisión. Entonces, ahí es como mi necesidad, mi deseo de un producto saludable, lo que me da adicional que es la receta, la ventaja sobre su competidor que puede ser el delivery y que el producto sea de buena calidad, porque me puede dar todo lo demás. Pero si el producto, la fecha de vencimiento ya había pasado, si los sabores no me agradan, si cualquier evento adicional que haga que mi producto ya no tenga el valor esperado, me botó todo, el esfuerzo. Entonces, el final es la satisfacción del cliente y la recompra. Y la recompra sobre todo, ¿verdad? Y ahí es donde vemos y convertimos y hacemos esa conversión cuando veíamos la metodología, la embudo de conversión de Inbound Marketing, donde hemos fidelizado, donde se vuelve un promotor, donde hace ese ciclo de firewall, donde también nos recomienda, porque ya no solamente es lo que voy a poner en redes, sino que ya viene la misma persona que ha quedado con esa satisfacción en esa venta o esa post-compra, donde lo recomienda de pronto con otras mamás, con familiares, con amigos, en el grupo de la iglesia, del colegio, del gym, etcétera, etcétera. Y es ahí donde el canal se vuelve efectivo, ¿verdad? Pero si vemos, ha sido una estrategia bien alineada a los deseos que tiene el cliente. Muy bien, excelente. Vamos a darle un aplauso. Lucía, Lucía me levantó la manita. ¿Lucía? No, se me fue. Ah, ok. No fue porque iba a opinar, gracias. Ok, ok, bien. ¿Quién era la otra persona? ¿Quién era la otra persona que tenía? Bueno, creo que se nos desconectó el compañero. Sí, ¿verdad? Se nos desconectó. Bien, así rapidito. Bueno, ya con eso vamos a ir cerrando. Así, rapidito. El aprendizaje o lo interesante que hemos visto este día en la jornada. ¿El aprendizaje o lo interesante? Las y los escucho. Y gracias a las compañeras por esa retroalimentación. Si no, mi ruleta lo va a elegir. Hola, Berito, cuéntenos. Bueno, voy a mencionar lo que aprendí. Hablamos sobre qué es el recorrido. Y las etapas del recorrido son partir de la conciencia, ¿verdad? De que sobre la problemática que tenemos o que hay que buscarla. La investigación que hace el comprador sobre lo que necesita. Sobre, digamos, identificar, digamos, su historial, podríamos decirlo. También lo que es la consideración, donde ahí evalúa, ¿verdad? Las diferentes opiniones. También lo que es la decisión de compra. Si ahí, dependiendo las opiniones que obtuvo, va a decidir si compra o no compra. Y la, quiero ver, el punto cinco era la poscompra, ¿verdad? Donde el comprador evalúa la satisfacción del producto que obtuvo. Eso es lo que yo prácticamente logré retener. Excelente. Bien. Y sumado a ello, los ejemplos de ese recorrido que hace el cliente y a las compañeras, tanto Issa como Lourdes, nos dieron ese mega ejemplo. Por ejemplo, ya, como les mencionaba, tanto canal tradicional como canal digital. Y así unir esa estrategia, ¿verdad? Entonces, si se fijan en qué momento, o nos hacemos la pregunta, en qué momento esta estrategia, de todo lo que dijeron, le dijo al cliente, y cúmprime. ¿En qué momento dijo la estrategia, así, compre? ¿Dónde así explícitamente dijo, compre tal cubo? El precio sería desde mi punto de vista. ¿Perdón? El precio sería desde mi punto de vista. El precio. Yo trabajo en ventas, ¿verdad? Aquí en Oriente, sí, lo que me he fijado, a partir de pandemia, a partir de 2020 para acá, es que ahora los clientes tienen la tendencia a lo económico, a lo que les representa un costo más bajo. Es decir, que ahora venden el que más barato tiene el producto. Y como dice usted, ¿verdad? El comprador hace un recorrido para finalizar lo que es el proceso de compra y al mismo tiempo se asesora por medio de otros que proveen el mismo servicio. En mi caso, yo trabajo con lo que son granos básicos. Arroz, harinas, aceites, etcétera. Y esa es la tendencia que he visto en los compradores actualmente. Ok, excelente. Gracias, Francisco. La verdad que recordemos algo bien importante y es a quién dirigimos nuestro producto o servicio. Y si bien es cierto, la economía nos lleva a que busquemos economía, pero también no perdamos el enfoque que todos tenemos un segmento diferente al cual dirigimos nuestros productos y servicios. Y el ejemplo que nos ponían las compañeras está alineado. Porque les hacía la pregunta, ¿en qué momento dijo compre? Porque en ningún momento, bueno, yo no escuché que ellas dijeron cuesta tanto el juguito. Entonces, cuando yo hago la pregunta me refiero a que la estrategia fue tan poderosa de decir hola, aquí estoy, pero no te estoy diciendo que me compres. Hola, por aquí te estoy conociendo todo tu recorrido que haces, pero todavía no te estoy diciendo que compres, sino que te estoy ofreciendo una propuesta de valor donde te digo qué cosas saludables le puedes dar a tu hijo. Eso es lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que se convierte en la metodología Inbound Marketing que, como les digo, en ningún momento se volvió invasiva, en ningún momento se volvió así que es cómprame, en ningún momento le dijo al comprador qué pasó, porque no has hecho la acción o ese cartuación de hacer o comprar, sino que lo hicimos a través de una estrategia donde brindamos información y persuadimos de una manera que era posicionarnos primero en la mente de la mamá y segundo, dar un posicionamiento de alimento saludable, ¿verdad? el cual estaba alineado al producto que estamos promocionando. Y es ahí donde decimos que estamos haciendo nuestra estrategia de Inbound Marketing. Y por eso era la pregunta que le decía, ¿en qué momento las compañeras mencionaron si había habido esa acción de cómprame? En ninguno, en ninguno hubo. ¿Por qué? Porque la estrategia por sí sola hizo que la mamá hiciera esa cómprame. Así. Eso es lo que hace. Entonces, identificar todos esos pasos nos permite generar una estrategia que nos lleve a generar esa acción que nosotros esperamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengamos en estos momentos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Prácticamente, licenciada, la compra se volvió automática. Es correcto. Porque hay un solo, una buena estrategia. Y ahí, pues, prácticamente se logró el objetivo, ¿verdad? Es que esa es la magia que tiene el Inbound Marketing. Y yo digo, me gusta usar esa palabra de magia. Y es porque nosotros hacemos una diversidad de estrategias que al final, en automático, le genera. Por eso lo ha decidido la compañera. Generamos una necesidad. Le generamos el branding o el posicionamiento de marca. Y esto nos lleva a realizar la acción, ¿verdad? Y esa acción ya es la compra. Y no solamente se queda en la compra, sino que ya vamos a otros pasos donde recomendamos, donde nos fidelizamos con la marca, donde recomendamos, donde lo comunicamos, hacemos el boca a boca, lo socializamos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es lo interesante de hacer una muy buena estrategia de Inbound Marketing para que al final vemos que la metodología del Inbound es atraer, pero en ningún momento decirle, mire, tiene que, sino que no se vuelve impositivo, sino que el mismo cliente, el mismo usuario dice, bueno, quiero saber cómo funciona, quiero saber, quiero conocer, porque yo le soy, quiero dar algo a mi hijo o a mi hija, algo que sea saludable. Entonces, por eso, la estrategia de Inbound Marketing no precisamente nos lleva a que a las primeras de cambio le hagamos énfasis al cliente que compre, sino que ya eso está explícito y así el cliente no siente que le estamos imponiendo, sino que lo hemos persuadido, le hemos generado ese interés, le hemos hecho que tome la decisión. Y claro, todo esto alineado a ese recorrido que el cliente hace, al final tomó la decisión y ya decíamos que también se puede fidelizar, etc. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario que querramos agregar? Hola, hola, ¿nadie? Muy bien. Ok, bien, con esto vamos a ir finalizando la jornada. De verdad que, como les dije, el tema venía bastante interesante para que ustedes lo puedan aplicar a sus recorridos que hacen con el cliente. Asimismo, desearles un bonito fin de semana para los que todavía nos falta la jornada de mañana. Ya solo nos quedan un ratitito más. Echarle ánimos, echarle gas. Y nos vemos el día lunes, puntualitos a las ocho. Descanse, sueñe bonito, pásela bonito en familia. Y nos vemos el día lunes. Descansen. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.